Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís, rápidamente en vivo con nuestra unidad móvil Álvaro Arias. Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud están movilizados en este tercer día de paro. Así es, Denise, vías bloqueadas desde la Loaiza hasta la Plaza del Estudiante, en el carril de bajada de la Mariscal Santa Cruz, donde se lleva adelante un mitin en puertas del Ministerio de Salud. Nos encontramos con el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana, Don Guido Midma. ¿Ustedes están apoyando esta protesta, Don Guido? Estamos en la obligación de apoyar todos los trabajadores pasivos y activos. Tenemos que cuidar nuestros aportes. No se puede aceptar una intervención política, querer consolidar, querer colapsar las cajas nacionales con este proyecto que tienen, un anteproyecto con el tema del Seguro Universal de Salud. ¿El lunes se viene una medida de protesta? Ya está definido el tema del paro de 24 horas movilizados. La Central Obrera Boliviana ha instruido a todas las CODES, a todas las CODES para que puedan organizar las movilizaciones. Después de ello vamos a tener un ampliado de acuerdo a las expuestas que obtengamos. ¿Cómo ve la Central Obrera Boliviana el funcionamiento de la Caja Nacional de Salud? Bueno, fundamentalmente quienes tienen que llegar a explicar, si no son los administradores también. En este momento nos atinge cuidar el tema de los aportantes a la Caja Nacional, el tema de la intervención política. Eso es el tema de la grande preocupación. El tema de la institucionalización y que luego seguramente vamos a plantear auditorías internas y externas porque los trabajadores tenemos que saber también de nuestra plata, de nuestros aportes. Muchas gracias, don Guido. Termina un paro de 72 horas convocado por los trabajadores de la Caja Nacional de Salud pidiendo la destitución del gerente nacional, Juan Alfredo Jordán. Y se viene un paro de 24 horas el lunes convocado por la Central Obrera Boliviana.